Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía, cuánta información que tenemos sobre la mesa a día de hoy. Hay que decir que es impresionante todo lo que está pasando. No sin antes, sobre todo, desearos mis más sinceras bendiciones. Que todo os vaya genial, ya sabéis, en este día que tenemos por delante, que, como decimos, está repleto de información. Sobre todo después de haber venido del último capítulo que hemos estado sacando a la luz, sobre el hecho de que los niños se está planteando por parte de la familia de Gerard Piqué que se queden en Barcelona hasta el día 24. Por favor, que esto no pase, porque sería una auténtica desgracia para los pequeños. Los pequeños no se quieren quedar en Barcelona. Los pequeños se quieren ir cuanto antes escopeteados a Miami para volver a estar con su mamá. Vamos a estar, como decimos, y esto es lo que comentaban también en varios medios de comunicación, donde hablaban de la aparición más especial de Gerard Piqué y Clara Chía. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo en exclusiva para que lo podáis ver. Donde, además, aseguraban que podría acudir mucho más tranquilo junto a Clara Chía, el propio Gerard Piqué, a la boda familiar de Marc Piqué. Además, dicen que Marc es uno de sus grandes pilares y si Shakira viajaría o no para el tema de la boda, donde se celebra la boda del hermano de Gerard Piqué. Pues bien, han formado parte de los mediáticos, la pareja quiere llevar su boda con máxima discreción, pero efectivamente lo que harían sería introducir a esos niños a una boda en la que ellos no deberían estar. Ya lo han confirmado y ya lo han dicho los niños, así que mucho cuidado. La hija de un famoso entrenador, vamos con titulares, por cierto, la hija de un famoso entrenador de fútbol de estapa a Piqué quería que me sacasen de ahí. Bueno, esto está, por cierto, lo que habría indicado la hija de un entrenador, que por cierto, hablamos entonces en este caso de que Gerard Piqué se estaría acostando con chicas que están precisamente, o con las hijas de sus propios entrenadores. Por eso, yo supongo que puede ser un punto negativo para él, para que quieran o no que sigan con ellos, efectivamente, o que no sigan con ellos, pues efectivamente estamos hablando de un Gerard Piqué que parece que lo que quiere es acostarse con chicas que también tengan que ver con su trabajo. Es brutal, ¿eh? Aquí teníamos el descaro de Clara Chía, ¿no? Es una descarada, cree que va a maltratar a Shakira y saliste con la suya sin que todos los continentes le digan lo zorrona que es, ridícula, decían. Clara Chía dijo ante el juez que ella es víctima de todo, que ella no puede ni salir a un restaurante contaba Jordi Martín. Hombre, a ver, que no puede salir a un restaurante, como decimos, normal que te llamen robamaridos, pero de ahí a no poder salir no te van a pegar una golpiza. Lo que pasa que ella dice que tiene miedo. A ver, no te van a hacer nada. Como máximo te llamarán robamaridos, pero eso es lo que eres, ¿no? Una robamaridos en toda regla, como decimos. Vamos con titulares. La lógica matemática de Gerard Piqué. Decían por aquí el hecho de que Gerard Piqué demostrase estar celoso del romance de Shakira y Lewis Hamilton, indicaban. Gerard Piqué reaccionaba molesto ante un comentario que hicieron sobre Lewis Hamilton en la King's League, por cierto. Una reacción en la que tuvo que ser agarrado, también comentaban en directo una vez más. Aquí teníamos, por cierto, la imagen en la que se veía a un Gerard Piqué teniendo que ser agarrado después de que esa... Bueno, aquí lo decían, ¿no? Así fue la increíble reacción de Gerard Piqué al enterarse de la relación que tenía Shakira con Lewis Hamilton. Y como os comentábamos, el hecho de que Gerard Piqué, al fin y al cabo, es un celoso empedernido, no solamente eso, sino que él, en algún sentido u otro, pues sigue enamorado de Shakira. Él, digamos que lo que necesitan, o sea, lo que necesita saber, en este caso, la mismísima Shakira, es que querría volver a estar con ella, pero evidentemente no va a ser así, porque si... A ver, Lewis Hamilton ya lo comentaba en su momento, si realmente Gerard Piqué está, de alguna manera o no, queriendo volver con Shakira, Shakira ya ha dicho claramente que no quiere estar con él. Entonces, si él se enfada, que ya lo hizo también con Maluma, recordemos, que montó un pollo increíble en un restaurante que casi llega a una golpiza, hablamos de que esto fue brutal porque se ve que Gerard Piqué fue a la Fórmula 1 que no le dejaron entrar, precisamente porque iba con unos humos demasiado subiditos y quería darle una golpiza a Lewis Hamilton. Sus compañeros tuvieron que pararle, el guardia de seguridad, por eso él dijo, es que yo no he podido ir al GP porque no me han dejado entrar. Esto lo comentaba dentro de la Kings League y no me extraña porque iba con los humos subidos diciendo, ¿dónde está Lewis Hamilton? ¿Dónde está Lewis Hamilton? Hombre, si tú lo que querías ser entrar en la GP para poner en peligro a los pilotos, que menos que no te dejen entrar y que menos que el guardia de seguridad diga, hasta aquí hemos llegado, que incluso tus propios compañeros como Ibai te tengan que agarrar para evitar que hagas un mal mayor. Una golpiza cuando alguien está jugando, pues por ejemplo, es como si a ti te quisieran dar una golpiza mientras estás haciendo un partido de fútbol. O sea, resulta vergonzoso. Y aquí en los medios de comunicación ya están diciendo que casi, como decimos, llegaron a las manos. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Lewis Hamilton nunca ha llegado a ver después de que dejó a Shakira, a Lewis. Son muy amigos. Sí que es verdad que Lewis Hamilton ha dicho hasta aquí hemos llegado, ya no voy a hacer ninguna colaboración más con él, pero Lewis Hamilton en una pelea contra Gerard Piqué, lógicamente le gana a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton además está entrenando en defensa personal. ¿Por qué? Porque en GP, y esto muy poca gente lo sabe, cuando se hacen carreras de coche, las manos te tiemblan mucho, tienes que tener mucha fuerza también física y se practica mucho con las manos. Y en los entrenamientos también se hace mucho boxeo. El movimiento del boxeo que se llama body fitness, en el que Lewis Hamilton tiene unos brazos impresionantes y tiene muchísima fuerza. Entonces, en el momento que Gerard Piqué quiera tocar a Lewis Hamilton, Lewis Hamilton no es violento, ojo, pero sí que se va a defender. Y en el momento en el que Gerard Piqué intente darle una golpiza no será como Maluma, porque Maluma también es un hombre que se va a defender, tiene sus guardias de seguridad, pero Maluma en todo momento él es cantante. No necesita entrenar sus puñetados o su movimiento de manos, digámoslo así, pero Lewis Hamilton sí que lo tiene muy en cuenta. Así que Gerard Piqué no sé dónde se quiere meter, en la boca del lobo seguramente, porque saldría escaldado. Seguramente el pobre Lewis Hamilton, como decimos, le daría hasta penita al pobre Gerard Piqué, que llegaría ahí con su barrigón y diría, a ver, ¿dónde está Lewis? ¿Dónde está Lewis? Que le voy a dar una golpiza. Y al final saldría el pobre en una camilla ahí muerto. Lo he intentado, lo he intentado, pero saldría al final, pues como decimos, que no queremos violencia para nada, violencia cero, pero Gerard Piqué es violento. Y si una persona te ataca, te tienes que defender, eso está clarísimo. Ya sea con tus guardias de seguridad, que es lo que hicieron en ese momento la GP, no dejándole entrar, que me parece fenomenal, sinceramente. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, amigas. Os quiero muchísimo. Hasta luego.